El inesperado pedido que le hizo Tora a Nacho en Gran Hermano. Desde que DataData Lucila la Tora Villar reingresó gracias al repechaje a la taza de Gran Hermano. El acercamiento con Nacho volvió a resurgir y en los últimos días son muchos los resúmenes que pasan en los diferentes programas donde se los puede observar a los dos muy cercanos. El viernes mientras se emitía el programa La Noche de los Ex, que tuvo de invitado al último eliminado. Hablamos de Tiago Medina. Allí difundieron el pedido que le hizo la Tora a Nacho mientras se encontraban descansado en la cama de una de las habitaciones que tiene la casa más famosa del país. Antes de que Robertito Funes diera paso al video, Gustavo Conti quien es pareja de Jimena Capristo ambos dos ex Gran Hermano. Afirmó, hablemos de la nueva Tora. La Tora antes era un Torbellino, y sus compañeras ante la declaración de Gustavo comentaron, buen, entró a jugar ahora. En el clip se puede ver como Nacho estaba abrazado a la Tora y en un momento le pregunta, comillas por qué suspirás tan fuerte e inmediatamente ella retrucó y le respondió vos sos el que suspirás fuerte. Luego de esto se escucha decir a Gran Hermano que recuerden dar el consentimiento pero ellos mostraron que estaban vestidos en señal de que no harían nada. Cuando ya las luces de las habitaciones estaban apagadas y se disponían a dormir. La Tora le comunicó a Nacho, el día que salgamos aparte de estar unas semanas encerrados en casa abotonados. Aparte de eso si después haces lo que vos querés haces lo que debes. Me decís, así no me dejas como una gorreada adelante de toda la Argentina, eso es lo único que te voy a pedir, finalizó la jugadora. La Tora le comunicó a Nacho. La Tora le comunicó a Nacho.